con otra noticia que dice que Peinado, atención, devuelve a Barrabés el móvil que la Guardia Civil le incautó mientras estaba ingresado en el hospital. Señor Cebolla, hay una pieza secreta del juez Peinado precisamente sobre el móvil de Barrabés. O sea, que tiene que haber ahí de todo. Tiene que haber ratas, cucarachas, culebras, de todo. Cuando esa pieza secreta salga y se tenga conocimiento puede ser tan importante como el famoso Pendaidávalos. Claro, ya hablábamos en el año 2000 que presentamos la creilla por el del Seagate que era la punta del iceberg en el 2020, en enero, ¿os acordáis? Y ahora esto acaba de empezar. Esto es un porfacículo. Vamos a ir viendo porfacículos como la trama, y apúntense ustedes en la pipapel porque esto va a ser peor que una telenovela porque esto no tiene fin. Esto no tiene fin y, por supuesto, que ahora es cuando saldrá la verdadera morralla y todo lo que hay por debajo de la mesa que es tan obsceno que no debe verse, ahora lo vamos a ir viendo porque esto tiene fecha de caducidad. Yo no sé si es tan optimista como enero, pero cada vez más cuesta arriba se le pone a Sánchez y a su familia. Es una hipótesis, pero sí se ve porque, vamos a ver, como está cogiendo cuerpo las causas, las causas están cogiendo, ya no son bulos, ya no cuela eso que la máquina del fango, ya evidentemente las publicaciones estaban sobre hechos reales, ciertos, y entonces ya están en los jueces, ya están los abogados, las audiencias provinciales, los TSJ, ya está todo el mundo, ya no es mentiras, cuentas, no. Entonces, ahí es cuando Sánchez se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque él... Debe ratificar. Según Pilar Alegría esto sigue siendo fango de mentiras. Es que Pilar está allá, son como dummies, son como robots programados que no cambian de programación. Es un cero izquierda. No, la cuestión es que él va a coger fuerza y no hace falta que Indra manipule nada. Cuidado, vamos a dejar, igual que en Moldavia no ha manipulado a nadie nada, no hay constancia de nada, no hace falta, simplemente los números van a cantar porque el problema es que como está desaparecido en combate el otro bando, Sánchez, más los que hay en el otro lado, las izquierdas, los nacionalistas y tal, pues puede armar otra mayoría. Es que lo puede hacer. Puede hacer un frente popular y ganar. Claro, y entonces está muy tentado, va a estar cada vez más tentado de convocar las elecciones con ese panorama porque entonces este es un animal, es un tipo peligroso, un animal político y animal del otro. Es un tipo peligroso que ante eso va a lanzar el órdago de ganar o constituir una mayoría electoral después de unas sanciones y desafiar al Estado, que queda todavía al Estado de Derecho y a quienes quieren hacerlo valer, diciendo que el pueblo ha hablado y ahora la oligarquía va a querer callar al pueblo. Este es capaz de llevarnos hasta ese extremo. Por eso es tentador que conforme la presión suba y los hechos sean cada vez más contundentes, esa es la base de... Es que tiene usted razón porque si se hace un frente popular, ganan las elecciones. Claro, es que... Es que no comparece al otro lado, no hay unidad, no hay nada. Claro, no hay unidad. O sea, la derecha está dividida en tres partidos y ellos irían en un partido. O sea, irían socialistas y comunistas unidos, más luego toda la patulidad... Toda la patulidad. Es decir, esto es un sistema parlamentario. Es decir, aquí el poder consiste en constituir una mayoría. Que el PP todavía no se ha enterado. Han pasado seis años y ganamos las elecciones. Usted ganó, no ganó nada, hombre. Fue el partido que hemos votado, pero usted no ganó nada. ¿Quién gobierna? El que constituye mayoría. Y esto se puede repetir. Y Sánchez está cada vez más tentado de hacerlo. Ese es el problema. Vamos a ver, aquí la clave es que Sánchez, en efecto, su intención primera era agotar la legislatura. ¿Por qué? La de él y la de todos los nacionalistas que le rodean. Porque saben que ahora es el momento de sacar todo lo que quieran sacar. Ahora, cuando ha empezado a salir todo esto, su imagen se desgasta. Entonces, a él le interesa, a lo mejor, convocar las elecciones antes de que siga desgastándose la imagen. Con la idea, precisamente, de crear. Es un frente popular. Bien, nuestra ventaja o nuestra esperanza es que los malos son como los demonios. Los ángeles son ordenados, cumplen las instrucciones que le dan desde arriba. Tienen claro los ángeles, los seres del bien. Tienen claro la orden que deben seguir. Los demonios están enfrentados entre ellos por envidia, recelos, orgullos. Avaricias. Claro, avaricias. Entonces, también es complicado constituir un frente popular hoy en día con toda esta gente. Pero, ¿cuál es el problema grave? El problema grave es que hay una parte de la sociedad, por desgracia todavía mínima, que ha decidido ser insurgente y levantarse en contra del poder gubernamental. Pero lo que son los partidos políticos que deben estar al otro lado, Pepe y Vox, desaparecidos ambos. Sinceramente, desaparecidos, al vice, bueno, ya va a desaparecer por propia construcción interna. Lo que hemos visto de Fijó, perdón, lo que hemos visto de Fijó con Isabel Díaz Ayuso es una demostración, primera, de pérdida completa de coordenadas, de dónde te encuentras en este momento político. Exacto. De debilidad mayúscula, mayúscula, porque Fijó no tiene poder. El poder en el PP lo tienen los varones. Luego hablamos de eso, porque yo quiero que el señor Pérez nos hable de ese móvil de Barrabés. El móvil de Barrabés, que puede ser como pendra y dábalos, porque Barrabés hablaba con Begoña, Barrabés hablaba con Sánchez, y ahí puede haber de todo. Bueno, hay incautado el móvil, correos electrónicos, ordenadores, un poco de todo. Él ha pedido la devolución del móvil, que se le ha devuelto después de que, imagino yo, la Guardia Civil la haya vaciado, porque en efecto eso está pendiente de un informe de la UCO. Y es que además hoy en día el móvil, bueno, todo el mundo sabe que yo no tengo WhatsApp ni nada por el estilo, pero como la gente tiene allí el WhatsApp, la nube, el correo electrónico, lo tiene todo en el móvil, el problema es que va a salir todo. Y es que además esas conversaciones, como hay por ahí, de Aldama y de otros también, y de Coldo, otra serie de documentación, se van a cruzar, porque la UCO al final, cuando esté escuchando aquello, dice, si esto ya lo escuché yo en otro procedimiento, del lado contrario, porque ahí estarán las conversaciones de unos con otros, porque es todo la misma pandilla, y en efecto Sánchez sabe que eso, salvo que logre taparlo, ¿cómo? Cerrando la UCO, persiguiendo a los que en la UCO cumplen con su deber, politizando aún más la estructura del sistema, salvo que logra callarlos, él sabe que va a salir. Y es más, aunque oficialmente lo cierre y lo impida que salga, sabe que mucha gente va a filtrar datos. ¿Por qué? Porque es necesario que España sepa lo que hay. Entonces yo le auguro un futuro bastante negro a Sánchez, salvo que haga esta jugada de salir reelegido nuevamente, y entonces la gente que está luchando con la esperanza de que esto le queda poco, decir cuatro años más, dejó de luchar, nos rendimos. Y es lo que le espera, que se rinda la sociedad.